Hoy en la cocina vamos a hacer un postre muy rico. Yo creo que es una cosa muy apañada para cuando tenemos visitas en casa y no tenemos nada. Además que es muy prestoso hacer así algo casero. Y para eso tenemos a Dani que ha venido aquí a cocinar conmigo. Hola Dani. ¿Qué tal Isa? Pues encantado de que estés aquí conmigo. Ya lo sabes, hemos estado aquí charlando un ratillo. Es un chaval muy majo. Y vamos a hacer unas pastas de té que dice Dani que va a hacer a sus amigos, ¿verdad? Sí, a mis amigos y a mi madre que también le gustan mucho. Y a tu madre. Mejor para tu madre. Para su cumpleaños. Luego ya a los amigos. Me parece muy bien. Pues mira, vamos a necesitar 120 gramos de azúcar glass, 300 gramos de harina blanca, 200 gramos de harina integral. Son harinas de trigo. 250 gramos de mantequilla y un huevo. Y para decorar, esto ya un poquito a gusto de cada uno. Nosotros vamos a usar mermelada de fresa, chocolate, que bueno, lo hemos derretido un poquito al microondas. En la opción de descongelar, que si no se nos puede quemar el chocolate, hay que tener cuidado. Y frutos secos. Nosotros hemos elegido nueces, almendras y piñones. Podéis usar, si preferís, avellanas, también semillitas de sésamo, si te gustan. La decoración ya a vuestro gusto, ¿vale? Ya veréis qué facilitos son de hacer. En un bol vamos a echar las dos harinas. Si quisierais, podríais hacerlas nada más que con harina blanca, ¿eh? No hace falta que se haga con la mezcla. Y ahora simplemente lo vamos a mezclar bien todo, con cuidadito, hasta que esté bien integrado. No tiene ninguna dificultad, nada más que ir dando vueltas, con un poquito de paciencia, hasta que consigamos una bola de masa. Una vez que tengamos la masa manejable, una bola de masa, vamos a envolverla con papel film. Y la vamos a guardar en la nevera durante aproximadamente media hora. Vamos, Dani y yo, a hacer todo esto y volvemos ahora mismo con la masa ya preparada. Bueno, ya tenemos nuestra masa que ha estado reposando, recuerda, media hora en la nevera. La vamos a sacar de aquí del papel film. Y ahora, para estirarla, os voy a decir un truquito que va muy bien, que es ponerla sobre una hoja de papel film. La vamos a poner ahí, así. Y le vamos a colocar encima otra hoja de papel film. La voy amasando, claro. Venga, estupendo. Pues la va a estirar Dani, con un rodillo. La vamos a ir estirando hasta que quede de aproximadamente medio centímetro o un centímetro de grosor. Bueno, pues una vez que la tengamos así del grosor que queramos, con este tipo de cortapastas, corazones, lunas, flores, vamos a ir nada. Pues simplemente recortando varias formas hasta que acabemos con la masa. Dani y yo, como hemos tenido media hora ahí mientras la masa reposaba, pues hemos adelantado el trabajo y ya las tenemos aquí cortaditas. Si quieres, vamos a decorar estas ya. Vamos ahora a la parte más divertida, que es la decoración. Con los ingredientes que habíamos comentado al principio. Pues si quieres, a ver, puedes ir decorando tú. Si te parece, mira, puedes poner ahí, por ejemplo, cuatro piñones en las palomitas, ¿te parece bien? Vale, perfecto. Vale, pues ahí vamos a poner unos piñones. Los corazones los vamos a reservar para bañarlos en chocolate. En las flores podemos hacer así, un hoyito en el centro y les ponemos un poquito de mermelada de fresa. Y las vamos a pintar con una yema de huevo, con un pincelito las pintamos. Las podéis pintar antes de decorar o después de decorar, como queráis, porque si las pintamos antes de decorar, pues también se va a dorar la nuez o el fruto seco. Bueno, si las pintamos, eso sí, las pintamos después. Si las pintamos antes, también nos ayuda a que el fruto seco se quede pegado, porque ayuda como pegamento la yema. Así que bueno, las dos cosas tienen sus ventajas. Bueno, vamos a terminar de pintarlas. Si quieres, las puedes ir pintando tú un poquito. Y las vamos a meter al horno precalentado a 175 grados durante unos 15 minutos, hasta que veáis que están un poquito doradas. Hacemos esto, que nos lleva un momentín y venimos ya directos a comerlas. Bueno, pues ya hemos terminado con las pastas, nos han quedado estupendas, no me digas. La verdad es que para que vengan invitados a casa es perfecto, queda como un rey. Parecen compradas, pero luego encima están además buenísimas, tienen un sabor casero, deliciosas, ya lo verás que bien. Y lo único comentaros que estas que veis bañadas en chocolate, pues es muy sencillo. El chocolate que os dijimos, chocolate fondant, lo derretís un poquito en el microondas, cogemos la pasta y simplemente la bañamos así, la mojamos un poquito sin mojarnos los dedos. Así, y ahora las dejamos secar un poquito y ya cuando están secas se quedan así de estupendas. ¿La quieres trastar? Por supuesto. Ahora cuando nos despidamos te la como, ya verás que ricas. Una rinta tremenda que tienes. Bueno Dani, pues nada, encantada de que hayas venido aquí conmigo, espero que les gusten las pastas a tu madre, seguro que sí. Muchas gracias por enseñarme a hacerlas. Nada, gracias. Gracias a ti por venir, ha sido un placer y por supuesto, pues a todos los demás, animaros, me proponéis una receta y venís aquí a cocinar conmigo, que me encanta recibiros aquí. Hasta luego. Pastas de té Ingredientes 120 gramos de azúcar glass 300 gramos de harina de repostería de trigo 200 gramos de harina integral de trigo 250 gramos de mantequilla Y un huevo Para decorar Yema de huevo Semillas de sésamo Semillas de amapola Frutos secos Nueces, piñones, almendras Azúcar Canela Chocolate fondant O mermelada de fresa O mermelada de fresa